hola hola a todos buenas tardes el día de hoy vamos a usar la crock pot o esta maravilla que tenemos aquí que es para cocinar rápido puedes cocinar frijoles puedes cocinar carne puedes cocinar menudo pero el día de hoy vamos a cocinar pollo so aquí tengo piernas de pollo dos paquetes de piernas de pollo y llenamos si pueden mirar aquí tiene unas marcas esta es la máxima hasta la máxima capacidad sola y en un poquito más abajo para agregar el pollo y que no sé que no se sobrepase porque si no se para la máquina te pone un mensaje de error entonces tengo dos paquetes de piernas tengo una cebolla ocho ajos ya pelados igual le puedes poner una cabeza de ajos partidas por la mitad y tengo tres y media cucharadas de sal tengo sal de mar ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran cuando la conectamos eso es lo primero que pone esas rayitas bueno pues aquí voy a asegurarme de que la tapa ves esta flechita hacia abajo que viene siendo esta que esté con el candado este para que pueda bueno antes hay que cerciorarnos que el empaque este que está aquí alrededor esté en posición para que no se vaya a a salir el vapor y ya una vez que está ahí te puedes asegurar de que se desliza ahí están del candado abiertos o la flecha tiene que estar esta flecha tiene que estar en el candado abierto y luego la giramos hacia este lado que ese es el candado cerrado y la cierro aquí arriba se pone la válvula esto se puede quitar y se puede poner entonces la pongo y luego me voy a cerciorar que esta palanquita o este piquito que está aquí esté hacia el lado de acá de este lado que este es un una señal de vapor cerrado y acá la otra es una señal de vapor abierto esta otra que está aquí entonces cuando la ya la vamos a quitar la ponemos aquí para que suelte el vapor pero por lo pronto la ponemos sobre este lado que es el vapor cerrado y así la voy a poner en me voy a poner aquí en donde dice manual pressure aquí le apachurro aquí y me pone automáticamente me pone 30 minutos y aquí me pone donde dice que quiere decir temperatura lo ponen high iluminado en high que es h los puedo que lo vean h y gh en high eso quiere decir alto o temperatura alta acá quiere decirlo si la quisieras cambiar le cambias aquí a low pero la queremos en alta y no la queremos 30 minutos entonces donde dice aquí este timer quiere decir el tiempo cuánto tiempo la vas a dejar automáticamente te pone 30 minutos pero yo le voy a dejar una hora porque quiero que el hueso de esta pierna suelte todo el sabor delicioso y el colágeno porque le pongo una hora le pongo una hora y luego le pongo le presiono a este botón que está aquí que dice star stop que es para empezar para prender y apagar aquí la prendo aquí la pago entonces le presiono aquí y me pone aquí está h a una como es quiere decir que está calentando cuando éste empieza a hervir va a empezar a soltar vapor por aquí por medio minuto y después se va a cerrar la válvula y va a empezar a contar el tiempo la vamos a dejar ahí un poquito más de una hora pero que agarra el hervor para que empiece a contar tiempo y luego regresamos les muestro que apoyo tengo para que es para que vean ok este es la pierna que tengo no es orgánica porque a veces se les cobra muy caro a las compañías para que pongan el sello de orgánico pero por lo menos aquí dice a natural pollo natural y aquí dice no are hormones que quiere decir que no tiene hormonas y acá no nomás en el círculo dicen no anti biotic ever o vegetar y quiere decir que son gallinas vegetar y que comieron puros vegetales y que no tienen antibiótico ni tienen hormonas entonces puse dos paquetes de estos y los voy a dejar ahí por un rato y luego regresamos